Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Alejandra Guzmán por primera vez le contesta a su hija Frida Sofía. La cantante ya no se quedó callada y esto le mandó decir a su primogénita. La polémica sigue, parece que no hay tregua entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, pues después de que ayer la hija de la Guzmán le mandó un contundente mensaje a su madre a través de redes sociales. Habla con hechos o cállate. A veces no confiar es tu mejor testigo. Ojalá y desmientas todo. Pero esto no se trata de ti, trepador, tú solamente serás uno de los muchos. Suerte, la Guzmán, trate de amarte, protegerte y quererte, pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. Pruebas me duele y me da pena, pero hasta aquí cobardes, escribió Frida Sofía. Pero Alejandra no se quedó callada, y a través de la cuenta de Instagram de la agencia de representación de Alejandra Guzmán, le mandó un mensaje a Frida Sofía. Frida Sofía tu mamá no ha cambiado su número de teléfono, regresale la llamada. ¿Será que ahora Frida Sofía podrá arreglar las cosas con su madre? Suscríbete y activa la campanita para más videos.